Hola, hola chicos, ¿cómo están? Pues bienvenidos un día más a mi canal y para los que no me conocen mi nombre es Nati y pues bueno, leyendo por internet estos artículos de cuidado de la piel y belleza, me encontré con este de aquí que bueno, dice y se trata de una técnica coreana que se llama Jemsu, que se trata de sumergir la cara en el agua, o sea sumergir el maquillaje en agua para que así dé un resultado mucho más brillante, más fresquito, la piel esté más bonita y pues varias personas ya han hecho un vídeo, entonces pueden buscar varios vídeos de estos porque hay bastantes en youtube y pues yo decidí probar esta técnica para ver si es tan tan genial como lo dicen algunas personas y como lo comenta esta página y pues entonces si quieren saber si me funciona esta técnica a mí continúen viendo este vídeo y bueno pues lo primero que tenemos que hacer es aplicar una base, yo voy a aplicar esta que prácticamente está en mi base, entonces voy a aplicar esta de aquí y bueno ahora que ya tenemos la base vamos a aplicar el corrector que normalmente utilizamos como algunas ya saben yo utilizo este de natura y este es en el tono claro 01 y la verdad me encanta mucho mucho este corrector porque pues cubre bastante, es bien claro pero cubre bastante entonces la verdad a mí me gusta que sea así, que sea clarito para que me cubra estas ojeras porque la verdad mis ojeras son pero horribles, bueno chicas cuando ya tengamos la piel así que ya esté con la base y con el corrector vamos a coger un talquito de bebé y bueno voy a utilizar este talquito acá y lo voy a poner un poquitico en esta tapa y vamos entonces vamos a aplicarlo en todo el rostro, yo lo aplicaré en todo el rostro pero nos vamos a enfocar en el área de los ojos y bueno chicas pues ahora que ya parecemos cucaracha en panadería vamos a coger el recipiente de agua y pues miren yo traje este de acá, la verdad espero, es con agua fría pues no helada pero si tiene que estar fría el agua y a sumergir el rostro empapándolo todito aproximadamente por 15 segundos, de 15 a 30 segundos entonces pues vamos a ver cómo nos va y espero no hacer un reguero aquí oh my god ay la verdad es traumático hacer esto ay me morí en serio medio taquicardia y todo no, 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 no y ya tenemos que esperar a que esto se seque solito entonces ya regreso y bueno pues esto ya se ha secado, han pasado como 5 minutos pero yo estuve un poquito al aire para que se me secara más rápido y pues ya salió el bolito, ya se me calmaron un poquito los ojos porque la verdad se me irritaron horrible como si hubiera estado en una piscina llena de cloro y los hubiera abierto dentro de la piscina así me sentí, no sé por qué porque yo en ningún momento los abrí entonces pero bueno y pues ahora vamos a ver cómo es que ha quedado entonces con una brochita vamos a quitar todo el exceso de polvito vamos como a difuminar el polvito y bueno chicas pues así ha quedado la piel la verdad, bueno como se siente es súper súper suavecita se siente muy 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 suave y la verdad pues quedé un poquito blanca porque pues lógicamente por el talco me imagino yo que si se hace con un polvo traslúcido pues de esos que no tienen colorcito pues de pronto podría quedar mejor no sé la verdad puedo notar que igual cuando yo me aplico mi polvo normal compacto después del corrector me queda mejor esta zona de aquí pero se me alcanza como a ver un poquito la ojera vamos a entonces a terminar el maquillaje y pues ya les digo a ver cómo es que quedamos bueno aquí yo ya me he hecho el maquillaje de los ojos para pues ahorrar un poquito de tiempo y voy a hacer un poquito de contorno la verdad yo lo que noto pues aparte de otras cosas noté con esta técnica que las cosas se difuminan mejor o sea se corren más fácil sobre la piel o sea súper más suavecito por lo menos las sombras al momento estaba aplicando la sombra sentía la piel muy suave fue más fácil aplicarlas y bueno ahora que estoy aplicando el contorno también noto eso es más es como más fácil no sé cómo explicarles es más fácil aplicar los productos o sea se corre más fácil la brochita sobre la piel entonces por ese lado pues muy bueno y bueno pues así ha quedado el maquillaje terminado la verdad que les puedo decir acerca de esta técnica a mí me gustó la verdad pues me gusta el resultado que deja en la piel porque sinceramente cuando yo me aplico que me aplico la base, el corrector, encima el polvo yo siento la piel muy llena de maquillaje súper cargada muy muy cargada pero la verdad así no la siento para nada cargada parece que no tuviera nada de maquillaje porque cuando nos aplicamos base pues a veces la piel queda como grasosita pero en este caso yo no la siento así no la siento para nada grasosa entonces eso me gustó harto porque mi piel es grasa es súper súper grasa entonces esta técnica la verdad nos ayudaría muchísimo a las personas que como yo tenemos la piel así como grasosita para quitar el exceso de grasa la verdad me gustó muchísimo la verdad es una buena técnica me gustó muchísimo pero pues ahorita voy a salir y más adelantico les voy a enseñar cómo está el maquillaje porque esa es la verdadera prueba de esta técnica a que de pronto no se vuelva grasosa la piel y por la base que no se note mucho entonces esa es la idea entonces ahorita más ratico cuando llegue les grabo para mostrarles cómo va la piel y bueno pues yo acabo de llegar a la casa han pasado aproximadamente como dos horas pues desde que grabé el video no sé cómo ustedes ven la piel espérense las pongo en la luz bueno así más o menos se ve con la luz del cuarto para que puedan ver pues mejor el resultado de la piel yo lo único que hice antes de salir de la casa que no lo grabé fue este delineado que hice en los ojitos hice un delineado como doradito así pero pues de resto no hice nada más y pues el labial que ya me lo quité porque la verdad para que a mí me dure un labial está como complicado porque pues yo siempre me lo quito y más si es un gloss pues la verdad me tiene súper encantada esta técnica la verdad la tienen que probar pues las personas que son de piel grasa se las recomiendo más porque miren o sea miren cómo deja la piel pues no sé a mi parecer a mi parecer de pronto hay personas que no les funcione igual o que de pronto no les guste esto la verdad pues yo no lo haría de uso diario porque pues uno no va a estar metiendo la cara ahí en agua estando de afán y pues esperando a que se seque ¿no? pero de pronto para alguna ocasión especial o algo así de pronto sí lo utilizo la verdad a mí me gustó muchísimo en el único lugar donde tengo un poquito de brillitos es en la nariz porque es muy complicado que a mí no me salga brillito en la nariz y bueno chicos pues eso ha sido todo por el video de hoy en realidad espero les haya gustado y pues a las personas que tienen piel grasosita sí se las recomiendo de pronto las de piel seca no tanto porque la piel se siente un poquito como súper súper limpia así súper tersa entonces pues de pronto les resecaría más la piel pero a las de piel grasa sí se los recomiendo 100% esta técnica me pareció muy chévere no olviden suscribirse a mi canal cualquier duda o inquietud me la dejan en la cajita de comentarios les mando muchos besitos y nos vemos en el próximo video bye bye